Hola amigos, estamos en el sur de la Ciudad de México, en un centro comercial y quiero hacer una videodenuncia. Como pueden ver, estos hombres como no encontraron un lugar de minusválidos, de discapacitados, que eso es lo que son, porque aquí se ve claramente en su placa, minusválidos, le dicen, están aprovechando un lugar que es para gente normal, para gente común. Pueden ver que son minusválidos por su placa, 356 TG Sillita, TG Sillita 356. ¿Qué pedo amigo? ¿Por qué no estás grabando? A ver, ¿qué quieres? Porque, amigo, creo que te estás estacionando en un lugar incorrecto, ustedes son discapacitados y no... No, es que, a ver, es que ustedes sufren de discapacidad, son minusválidos y se están estacionando en lugares que son para gente común, para gente normal. Creo que como país, como sociedad, tenemos que pensar en este tipo de cosas y hacer que las cosas funcionen. Como sociedad tenemos derecho, mueve tu coche, mueve tu coche y espera que hay un lugar para minusválidos, para que te puedas estacionar. Porque antes... No, no, es que no se trata de un ratito, es que te voy a robar un ratito, te voy a violar un ratito. Pues no se trata de eso. ¿Te ha robado un ratito qué, güey? No, 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 como pueden ver, se están poniendo violentos. ¡Ay! ¿Este quién sabe qué tiene? ¡Miren! ¡Este quién sabe qué cae! Como pueden ver, me acaban de golpear, pero eso no me va a amedrentar, ya parece que Hidalgo, Moreno, se amedrentaron por un golpe. Yo quiero cambiar a México, porque en México debe de predominar la justicia. Oye, amigo, ya muévete, ¿no? Ya me golpeaste, pero mueve tu coche, ya mueve tu coche. Este lugar es para personas normales, seguramente ustedes hasta cagan en el lugar que nos compete a nosotros, ¿no? Ustedes tienen sus baños, ustedes tienen sus lugares para estacionamiento. Es que el cambio está en uno. México, México no avanza por gente como ustedes. No avanza como gente. Mueve tu coche, mueve tu coche y te dejo de grabar. Esto va para internet, ¿eh? Esto va para... Mira, ya bajaron un ciego. El que tiene no sé qué, ya bajó un ciego. No, cálmese. ¿Por qué estás haciendo la de pedo? No, 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 ahí está. Como pueden ver, me seguieron golpeando y me he quitado mi gorrita. Y miren, aquí sigue el coche estacionado. No, no lo han quitado y miren, ahí está, ahí está mi gorrita. Apóyenme, apóyenme. Hashtag, Lord Discapacitados. Esto es por México.